Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad con el Grupo Sexto B, Modelos Matemáticos, en la clase del jueves 28 de mayo del 2020. 28 de mayo del 2020, la clase Modelos Matemáticos. Ya antes habíamos visto la cuestión de las aplicaciones de los modelos matemáticos en la física. Y entonces, hemos estado trabajando un poquito con la segunda ley de Newton, con los conceptos de potencia, energía, trabajo, impulso, cambio de momento, momento, y todo eso, todo eso, lo hemos estado tratando en clases anteriores. Hoy no será la excepción, y la excepción hace la regla, pero hoy no hay regla. La regla es tratar este tema para ver cómo se pueden entender algunos fenómenos, algunas situaciones de lo que pasa en nuestro entorno. Por ejemplo, estamos parados en una esquina de la calle, en cualquier población, y pasa un tráiler, pero movido, 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 muy rápido. Con esa observación será suficiente para saber si el tráiler va cargado, es decir, lleva su caja, el remolque del tráiler lleva su caja, pero aún así, va rápido. Y entonces, podremos decir que ese transporte, ese tráiler va muy cargado, si va corriendo muy rápido. ¿De qué depende que un tráiler pueda ir a una velocidad muy, muy alta? ¿De qué depende? Pues de muchos factores, ¿no? En particular, puede ser del tipo de motor que lleve, un motor nuevo, un nuevecito de paquete, y además, con ciertas modificaciones, de tal manera que el motor puede desarrollar una potencia suficiente como para arrastrar o mover más de 35 toneladas a una velocidad de 120 kilómetros o 150 kilómetros. Entre esos dos, entre esas dos. Y entonces, vamos a ver cómo es la clase de hoy, y vamos a ver si hay alumnos. Bien, la clase de hoy, dirigida para los alumnos del sexto semestre B, menciona ejemplo de potencia, solución, ejemplo de potencia, realizar un trabajo en el tiempo. Bien, estaba yo mirando una literatura de la historia de la física y menciona que alguien de nombre James y de apellido Watt, desarrolla entre 1736 y 1816 aproximadamente, la máquina de vapor, 1819-1736. En el sistema internacional de unidades, el físico James Watt, escocés, inventó la máquina de vapor. La máquina de vapor, como un auxiliar para realizar cualquier tipo de trabajo. ¿Cuál es el trabajo que se pretende que se haga lo más rápido posible? Pues el trabajo de trasladar cualquier objeto pesado de un lugar a otro, trasladar, llevar, transportar. Dice así, el hombre siempre ha buscado realizar su trabajo en el menor tiempo posible. De ahí la necesidad de introducir un concepto nuevo que señale la rapidez con la que se efectúa un trabajo. Dicho concepto recibe el nombre de potencia mecánica. Matemáticamente se expresa la potencia mecánica como algo así. El trabajo sobre tiempo. La potencia mecánica, trabajo realizado en un tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo más corto. En el tiempo más corto. Entre más rápido sea, mayor potencia. Y entonces, esa mayor potencia nos determina que la rapidez con que se efectuó algo, una acción, una actividad, fue alta. Luego, si ya mencionamos que las unidades del trabajo sobre las unidades de tiempo nos dan la potencia, entonces hay una equivalencia de la potencia de acuerdo a ese señor James Ward, que inventó la máquina de vapor. Y entonces, él mencionó un dispositivo capaz de transportar tantas cosas en tanto tiempo, pero no dejó de comparar ese trabajo con lo que hacían los caballos. Y entonces, al inventar la máquina de vapor, pues la unidad de los watts son caballos de vapor entre algún otro detalle. Bien, y entonces, un watt, aquí se ve, es igual a un joule, unidad de trabajo, entre un segundo. Entonces, un joule son fuerza por distancia. Y un joule, entonces, es la equivalencia de newton por metro. Bueno, fuerza por distancia, la fuerza en newton y la distancia en metros. ¿Sale? Estamos aquí. Ya. Luego, vámonos a esta parte de aquí, en la que se menciona que un trabajo en el menor tiempo posible es la potencia mecánica. Y entonces, recordemos que en el sistema inglés, internacional, se mide la potencia en watts. Ya lo vimos aquí, se mide la potencia en watts. Y cuanto menor sea el tiempo, mayor es la potencia. Cuanto menor sea el tiempo, mayor es la potencia. ¿Sale? Bien. Cuando vamos subiendo un cerrito y queremos ir corriendo, si no tenemos la energía suficiente, nos vamos a cansar. Y terminamos caminando con la lengua de fuera. Y entonces, no pudimos ofrecer una potencia adecuada para subir corriendo. Bueno, pero a diferencia de los deportistas de alto rendimiento, ellos, por todo su trabajo que hacen diario y todo lo que están practicando, ellos posiblemente sí puedan subir la cuestión del cerrito. Bien. Bien. Entonces, entre más corto sea el tiempo, mayor es la potencia. Luego, vamos aquí. Ya dijimos que James Watt inventó la máquina de vapor y podemos desglosar las ecuaciones. Observen cómo vamos a desglosar las ecuaciones. Trabajo igual a fuerza por distancia. Pero la potencia es trabajo sobre tiempo. Por lo tanto, vamos a reexpresar la potencia como fuerza por distancia sobre el tiempo. Y luego, si nos acordamos que la distancia está presente o es un elemento de la velocidad, si nos acordamos de eso, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero esta velocidad es de los primeros días en que estuvimos viendo la cuestión de la velocidad y la aceleración para representarlos desde el punto de vista mecánico como un cambio de posición, un cambio de posición de acuerdo a un cambio de tiempo. Distancia 1 menos, perdón, 2 menos distancia 1 sobre tiempo 2 sobre tiempo 1. Y esa es la velocidad. Distancia sobre tiempo. Bien. Pero si a esta ecuación de arriba le sustituimos este concepto de distancia igual, de aquí lo vamos a despejar. El tiempo está dividiendo, pasa multiplicándolo. Por lo tanto, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y la tenemos aquí. Distancia igual a velocidad por tiempo. Por lo tanto, la vamos a despejar de aquí, de la potencia, y entonces nos trasladamos a esta ecuación. Potencia igual a la fuerza por la distancia entre el tiempo. Pero tiempo sobre tiempo se elimina y entonces nos queda que la potencia ahora va a ser medida según la fuerza por la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos una expresión nueva, nuevecita, para la potencia. Simplificando esta parte de aquí, fuerza por distancia, sobre tiempo. Entonces, quitamos el tiempo aquí y allá, y nos queda la fuerza por la velocidad. Bien, recordemos algo de una clase anterior, en la que hicimos una tabla de equivalencias. En esa tabla de equivalencias hablamos de los caballos de fuerza y los caballos de vapor y además la potencia en watts. Los tres son unidades de potencia. Horsepower, caballo de vapor y además watts. Las tres son unidades de potencia. ¿Para qué nos va a servir esa cuestión? ¿Para qué nos va a servir saber desglosar las ecuaciones? ¿Para qué nos va a servir si podemos hacer una especie como... ¿Qué será? Ahora, vamos a quitar todos los hilos de una maraña, y esa maraña son las unidades de la potencia, de tal manera que tengamos a la vista los componentes de las ecuaciones de la potencia, pero expresado en una u otro tipo de unidades. Por ejemplo, ya llegamos a esta expresión en donde la potencia, de acuerdo a esto, llega a esta expresión, fuerza por velocidad. Y entonces ya dijimos que la potencia es un trabajo que se requiere hacer en un tiempo súper corto. Sale, pues. Y entonces, luego nos fijamos en este detalle de las unidades. Un caballo de fuerza, un caballo, es igual a 746 watts. Luego, ahorita vemos por qué los watts. Y luego vemos que un caballo de vapor es equivalente a 736 watts. ¿Y qué? Como no sabemos cómo es esta cuestión, recordamos un poquito. A ver. HP está definido de acuerdo a un concepto y una idea. Mover una masa que pesa 33 mil libras, una masa que pesa 33 mil libras a una velocidad de un pie en un minuto. Un pie en un minuto, imagínense una distancia de un pie, 30 centímetros y fracción, 30, más o menos es esto. Y entonces, en un minuto, pero tienen que cargar, ¿quién va a cargar? 33 mil libras y cada libra es 454 gramos. Entonces, lo tenemos que trasladar casi a medio kilogramo por libra. Son 33 mil. La mitad son algo así como, dice, 1.500 más una fracción. Supongamos que son 18 mil, 18 o qué, 33 mil, 18 mil kilogramos. Es decir, 18 toneladas las tienen que mover a una velocidad de un pie en un minuto. Pues, casi ni se mueve, si es en minutos, casi ni se mueve, porque un minuto son 60 segundos y quien esté jalando 33 mil libras, un pie 30 centímetros, en un minuto, pues no, no. Entonces, eso quedó de tarea, ¿se acuerdan? Bueno, quedó de tarea saber si las unidades HP estaban definidas en esas unidades de tiempo, 33 mil libras, a una velocidad de un pie en un minuto. Entonces, yo creo que no, ¿verdad? Bueno, lo seguimos arrastrando como HP o un caballo que quiere mover el conocimiento, pero ese conocimiento no está muy claro. Bien, entonces, vamos a ver cómo se aplica la cuestión. Vamos a ver. Y proponemos una tarea para los que puedan verla. A ver, vamos a ver, aquí está la tarea. Dice así la tarea, aplicación. Calcula la potencia de un motor que realiza un trabajo de 150 mil joules, 150 mil joules en 4 segundos, pero reporta tus resultados en watts y HP. Dice aquí, repórtalos en HP y watts. Bien, entonces, si lo estamos reportando en esa unidad, pues vamos a ver cómo nos va, más o menos. Hola, Leonardo, ¿te adelantaste un poquito? Ah, sí, ah. Sí, pero no importa. Le adelantamos un poquito de información también. Es la aplicación de nuevas formas de ver la potencia. Ya lo vimos en watts, la potencia en watts. Y ahora lo vamos a ver como una expresión de la fuerza por la velocidad. Y de eso va a tratar nuestra próxima clase. ¿Qué te parece? Al ratito, dentro de un momento. Bien. Sí, está bien, profesor. Está terminando la clase de ahorita. Pero, pues, estamos trabajando a vapor, como si fuera una máquina de vapor. A todo vapor. ¿Vale? Entonces, nos vemos al ratito, en unos minutos. Sí, profesor. Órale, gracias muchachote. Bien. Entonces, vamos a concluir. Esta aplicación de la potencia. Aplicación. Calcular la potencia. Que. De un motor que realiza un trabajo de 150 mil joules en 4 segundos. En 4 segundos. Ahí menciona. 4 segundos. Y entonces, se debe reportar en watts y HP. ¿Cómo le hacemos? Pues, no es muy complicado. No es muy complicado. Ya tenemos la expresión. Aquí. Observen. Aquí. Y si lo ponemos así. Un watt. Entonces, ya tenemos todo, todo lo que queremos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos joules lo tenemos aquí? 150 mil joules. ¿En qué tiempo? Pues, en 4 segundos. Y el resultado es en watts. Entonces, ya lo tenemos ahí. ¿Sí? Pero si lo transformamos a horsepower, entonces, tenemos que aplicar las unidades de conversión. Y esas unidades de conversión, pues, van a ser las que nos permitan transformar joules, que están en fuerza por distancia, newton metro sobre segundo, a libra pie sobre segundo. ¿De acuerdo? Y entonces, tenemos dos tareas. Una acumulada de esa vez. Investigar si las unidades de la potencia HP son 33 mil libras a una velocidad de un pie sobre un minuto. Y tenemos ahora que transformar nuestras unidades de watts a horsepower o las unidades de potencia expresadas en HP y en watts. Bien. Por el momento, yo creo, ya empezamos a retirarnos porque no hubo alumnos y tenemos esta cuestión para desarrollar nuestra clase de hoy. Vamos a poner la pantalla completa. Y en la pantalla completa vamos a presentar todo el pizarrón de la información de hoy. Bien. La información de hoy hizo, permitió que la potencia se expresara en nuevas unidades, nuevas o no, diferentes. Y aquí tenemos una nota, dice aquí, para calcular la potencia, si se conociera la velocidad, si se conoce la velocidad. ¿De acuerdo? Y entonces, es una nueva expresión o una expresión diferente de cómo el cálculo de tiempo, de potencia, perdón, el cálculo de potencia, pues, se quisiera desarrollar. Bien. Entonces, vámonos, tendidos, y decimos que hoy solamente hubo un participante. ¿Cuál fue? Pues, yo. Yo soy ese participante. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, terminamos nuestra clase para no estar aburriendo. Adiós. Adiós.